LATERAL, SEGURA, SUPORT LATERAL, SEGURA, SUPORT LATERAL, SEGURA, SUPORT LATERAL, SEGURA, SUCHO PADRERAL 10 segundos remaining 5 segundos remaining que vas a sacar Travis Scott your turn to pick Beth Prophets contra dos magos no es malo vamos una bounty y encima Fairblood pal TV vete a la mierda Tony despierta Tony despierta oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Entrando arriba y no vayas lo sabía lo sabía lo sabía están bajando todo no depende están bajando todo la mierda la mierda la mierda no habrá suficiente para matar y bajaron todos no 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 entre más tiempo pase es peor no no ¿te lo haces a mi? no 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 tenemos daño ahorita ¡te la tierra! ¡te la tierra! ¡te la tierra! ¡no! ¡el leventa muerto! ¡oh! Si sabes Jotin teustodter viejo Ah viejón, que amaro son daño ¿Qué hago, huevón? Puta madre ¿Qué hago, Gema? ¿Qué hago acá? Díganme, por favor No sé, huevón, puta madre Vayan a buscar a alguien, no me sigan a mí Podemos pushar, pero podemos instalar y matar Después pushar Te guardé a todo esto, entonces seguro en área para poder jugar Miren, te ve qué mierda está mandando copias Busca, está ahí Ahí está, go No lo puedo hacer, por favor Ni bien, y ya la línea Tenemos pushar abajo y dos muertos Bien, ya eliminarán la línea Y dici Baja y dos muertos sangra 2 Hormen todo esto Hormen todo esto, podemos matarse otra vez Pero la gente tiene que estar listo Si no hay TV en 40 Podemos seguir presionando No importa No importa No importa Si muere con su meta Si muere con su meta En la visión No vayamos a buscar Que ellos vengan a la visión Que ellos vengan aquí Acá, acá, acá Yo me paro acá Dyer se ha salvado Dyer se ha salvado Te voy a ser No 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 ¡Ah! No puedo ser a mí, he un besillo. no mmmm no soy mejor bejo no tiene inicio, bejo, no contaba Es que el Tini ya ha iniciado, ¿por qué está adelantando? Hace un poco, me voy a dar un guapo Puta, nos decoramos Ay mierda, ¿de dónde salen esas mierdas, bro? ¿Por qué tienes cetros? No te dije nada, bro, en todo el juego Funciona tu basura, tu mierda Los fueron, bro ¿Qué coño en esta partida? 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 ¿Hijo en esta partida? ¿Que coño? ¡No! Qué asco Hubiera hablado desde un principio No hubiéramos perdido esta basura A pesar de que el inútil de Lesbén Tenía un cetro A pesar de que el inútil de Lesbén Tenía un cetro Podíamos ganar esta partida Porque íbamos a mechar más Madre, ¿por qué es una...? ¿De dónde mierda salen, huevón? Estas cagadas Que arman transiciones pendejas De ítems estúpidas ¿De dónde salen, huevón? Mirá el pincho